Por la ley presencialmente, señor presidente. Decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas. Señor presidente, permítame. A través de este espacio quisiera expresar mi profunda solidaridad. Señor Pedro Castillo Terrones. Señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento. Luego usted podrá hacer uso de la palabra respecto a su pedido. Vamos a... Señor Pedro Castillo Terrones. Señor Pedro Castillo, por favor. Vamos a mantener el orden en esta sesión. Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones. Señor secretario técnico, por favor, si puede tapar el micrófono. He solicitado que esta audiencia sea de carácter presencial. Señor Pedro Castillo Terrones, vamos a reiterar el juramento que usted debe realizar ante esta comisión y posteriormente usted podrá hacer la solicitud de lo que usted crea pertinente y si está enmarcado dentro del procedimiento legal. Ciudadano José Pedro Castillo Terrones, juráis, por Dios y por estos santos evangelios, decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas. Por la ley presencialmente, señor presidente. Señor Pedro Castillo Terrones, le recordamos que usted está recuido en un establecimiento penitenciario. La norma, la ley no permite que usted esté de manera presencial o en su defecto esta comisión en estos momentos sometería a votación si es que podríamos constituirnos al local o al establecimiento del penal barbarío para tomarle su declaración. Pero en estos momentos usted no puede disponer, porque usted está con prisión preventiva, usted no puede disponer de las decisiones de las comisiones de investigación. Señor presidente, a mí me ha llegado una notificación que esta audiencia sea de carácter presencial, inclusive indicando la sala Raúl Porras para el día de hoy. El investigado Pedro Castillo Terrones está solicitando declarar de manera presencial en sede del Congreso de la República, Comisión de Fiscalización. Ante ello, señores congresistas integrantes de esta comisión, debo manifestar lo siguiente, que el investigado Pedro Castillo Terrones ya no es presidente de la República, en donde él, de acuerdo a las prerrogativas constitucionales, como primer mandatario del Estado, podría disponer incluso que nosotros acudamos a la sede del Palacio Ejecutivo, lo que ha sucedido en fecha anterior y que no hemos tenido respuesta de su declaración. Y como fundamento de derecho, el artículo 48 del Código de Ejecución Penal que apruebe el Decreto Supremo 03-2021-JUS refiere a lo siguiente, permiso de salida. El permiso de salida puede ser concedido por el interno hasta un máximo de 72 horas en los casos siguientes. Enfermedad grave debidamente comprobada, con certificación médica oficial. Segundo, nacimiento de hijos del interno. Tercero, realizar gestiones personales. Cuarto, realizar gestiones para la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de su liberación. En consecuencia, señores congresistas, el investigado Pedro Castillo Terrones no se encuentra enmarcado en ninguno de estos requisitos para la solicitud de permiso de salida. En efecto, señor Pedro Castillo Terrones, usted tiene la obligación de declarar ante esta comisión de manera virtual. En ese sentido, vamos a continuar con el desarrollo de esta sesión. Señor presidente, si me permite, como abogado del señor Castillo Terrones, el uso de la palabra. ¿Quién es el uso de la palabra, señor abogado? Señor presidente, con fecha 17 de abril del 2023, mediante oficio 144-2022, firmado por el señor congresista Héctor José Ventura Alcat Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización, se le ha hecho llegar un oficio al señor presidente José Pedro Castillo Terrones al penal de Barbadillo, en el cual se menciona que debe ocurrir el señor José Castillo Terrones conjuntamente con su abogado defensor el día 26 de abril del 2023, a partir de las nueve horas, en la sala Saúl-Corra-Parnichea de la República. Cabe resaltar que su comparecencia es obligatoria. En caso de concurrencia, y no entregar la documentación requería, la comisión fiscalizadora se encuentra facultad facilitar que sea conducción por la fuerza pública y solicitar el allanamiento y cautación de la documentación solicitada conforme a la facultad del artículo 97 de la Constitución de la República y literales D y B del artículo 88 del reglamento del Congreso. Atentamente, Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Es el caso, señor, que mi patrocinado, con fecha 17 de abril del 2023 y en medio de oficio 44-2022 y 2023, se ha sido citado para el día de hoy a las nueve, a la sala Saúl-Corra-Parnichea, firmado por vuestra persona y este oficio dice que es de forma obligatoria. Por tanto, el pedido de mi patrocinado es acorde al oficio 144-2022 que nuestra ilustre presidencia le ha hecho llegar al penal. El hecho de no estar en la sala Raúl-Corra-Parnichea en forma presencial obedece a que mi patrocinado se encuentra en barbarillo, por lo que los oficios deben ser cursados al director del INPE para que se proceda al traslado respectivo. Es por eso que mi patrocinado, en mérito del oficio 144-2022, pide a usted, se dé cumplimiento de lo que usted mismo ha ordenado. Esto es que de forma obligatoria Castillo Terrones concurra a vuestra sala Raúl-Corra-Parnichea a las nueve horas. Es justicia que esperamos alcanzar y queremos cumplir con el mandato que usted nos ha ordenado. Gracias, señor abogado. No solamente la comisión, sino todo el país agradece que usted hoy, hoy sí quiere declarar juntamente o que su patrocinado declare hoy, por fin, todo el Perú. Quiere saber eso, señor abogado. Señor abogado, en estos momentos va a tomar lectura de la notificación hecho a INPE para que el investigado Pedro Castillo Terrones declare el día de hoy. Por eso está. Moriano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para el que tiene capacidad de interpretación de la lectura y para que el maestro, por lo menos fungía de ser maestro, entenderá que lo que se ha leído es correcto. Se le hace citado de manera obligatoria, de manera virtual, obligatoria, y por eso es lo que está sucediendo ahora. Entiendo que los abogados no han podido conectarse bien, tal vez que es así que hoy recién han afirmado que han recibido la documentación, etc. Señor presidente, yo le voy a exigir por su intermedio, presidente, y con todo respeto, al investigado Pedro Castillo que tiene que aprender a respetar el Congreso de la República. Y en estos momentos la Comisión de Fiscalización tiene la función, incluso tiene muchas premisas según el reglamento de levantar el secreto bancario, el secreto de la comunicación. Tenemos todas esas premisas. Así que yo, señor presidente, como una congresista que ha sido electa en este Parlamento, le exijo, a través suyo, señor presidente, al investigado que se someta a todas las consideraciones reglamentarias y de ley que esta Comisión exige y que deje de hacer show porque eso es lo que está acostumbrado a hacer. Hace show y encima miente. Cuando era presidente nunca nos recibió en Palacio, porque la Comisión cumple con todos los procedimientos de ley, con todos. La Comisión no se puede pasar por ningún procedimiento. Tan es así que aún estando el señor en Barbadillo, en calidad de detención preventiva, él está siendo investigado por el Congreso. En su calidad investigado está ahora. Y eso es lo que tiene que aprender a respetar, señor presidente. Gracias. Yo quisiera que quede en el audio y en el acta si el oficio 144-2022-2023 que lo tengo aquí en la mano y que está firmado por el señor Héctor José Ventura Ángel, presidente de la Comisión Fiscalización y que cita al señor Castillo Terrones conjuntamente con su abogado defensor para el día 26 de abril del 2023 a las 9 horas en la sala Saúl Porra Barneniché del Congreso de la República. Si este oficio que tengo en las manos y que le ha sido llegado al señor José Castillo Terrones es auténtico o tiene valor o ha sido falsificado o es mentira porque nosotros tenemos este oficio ordenado por el señor Héctor José Ventura Ángel nos diga si esto es falsificado es falso o no lo es que quede en el acta que quede en el audio porque si no esto sería, señor una burla que al presidente Castillo se le dice por favor compropiar el señor Castillo en esta comisión no es presidente él es investigado señor abogado utilice las palabras por favor compropiar en este momento señor abogado estamos tomando conocimiento del acta y en el acta dice 27 de abril hora 9 de la mañana sala de sesiones Raúl Puebla se está cumpliendo estrictamente con todo lo que se ha especificado en la notificación señor abogado usted es su patrocinado está con prisión preventiva señor abogado y usted conoce que el abogado su patrocinado no puede salir del centro penitenciario señor abogado por favor usted está pretendiendo obstaculizar el desarrollo de esta sesión señor abogado exhortamos a que su cliente en estos momentos continúe con esta sesión vamos a tomarle juramento así que por favor que no se entienda de que esto es un mecanismo más para obstruir el desarrollo de esta sesión congresista Margot Palacios Sí señor presidente muy buenos días y muy buenos días a todos los colegas que están participando señor presidente creo que sería oportuno responder si desde la comisión salió ese documento invitándolo de manera presencial al expresidente Pedro Castillo conjuntamente con su abogado creo que eso es lo que le está preguntando en este caso el abogado defensor y para aclarar la situación usted debería responder señor presidente de la comisión de fiscalización si se envió o no en ese sentido ese documento y eso se le está pidiendo que usted pueda aclarar y yo también en este caso le exhorto que usted pueda aclarar si se envió en ese sentido ese documento gracias señor presidente congresista Olivos gracias señor presidente lamento este circo que está organizando el señor Pedro Castillo o sea no solamente le basó con intentar cerrar el congreso de la república sino que ahora vuelve a hacer su circo como es el odio que ahora si quiere ir al congreso a declarar o que pasa que su capacidad intelectual verbal va a fluir más si es de manera presencial a que manera virtual señor Castillo por favor el que quiere declarar lo hace así sea de cabeza hágalo y deje de obstruir y hacer más ridículo a su pobre familia que debe estar pasando vergüenza gracias señor presidente lo que está haciendo en estos momentos Pedro Castillo Terrones investigado en esta comisión y el abogado de la defensa de Pedro Castillo es comparecer y en estos momentos están conectados de manera virtual entonces están buscando señor abogado lo que se entiende que están buscando el pretexto para que ustedes hoy no quieran nuevamente volver a declarar entonces le pido nuevamente señor abogado le exhortamos de que en estos momentos usted disponga de que el investigado Pedro Castillo declare ante esta comisión de fiscalización señor presidente si me permite el uso de la palabra señor abogado le voy a dar el uso de la palabra por última vez y luego de ello vamos a seguir con la declaración del señor Pedro Castillo investigado en esta comisión de fiscalización tiene usted el uso de la palabra señor presidente nosotros solamente queremos dar cumplimiento al ordenado por el señor Héctor José Ventura Ángel presidente de la comisión y que manera escrita en estos dos párrafos dice en ningún lado aparece la palabra de manera virtual y dice comparecer junto con su abogado el día 26 tampoco presenciado no dice no dice la palabra virtual y acá dice cabe resaltar que su comparecencia es obligatoria y estamos queriendo ir y dar la respuesta en caso de concurrencia no entregar la documentación la comisión se encuentra facultada entonces señor al cambio y patrocinado está dando cumplimiento al ordenado por el señor Héctor José Ventura Ángel y no utiliza la palabra virtual cuál es el problema que el señor José Castillo Terrones mediante principios de inmediación y delante todo el Perú y delante todo el Congreso se someta al contrainterrogatorio de vuestra ilustre comisión lo que nosotros queremos es darle la información al Perú el señor José Castillo Terrones quiere someterse al contrainterrogatorio de vuestra ilustre comisión y en ver a ello dar cumplimiento a lo que ha ordenado Héctor José Ventura Ángel por escrito acá está señor a ver señor abogado correcto señor abogado quien ha notificado justamente es el presidente de la comisión de fiscalización Héctor Ventura mi persona señor abogado si usted quiere ser muy exquisito en la legalidad entonces tampoco dice de manera presencial considerando el antecedente señor abogado señores congresistas de que el investigado Pedro Castillo en calidad de testigo ha estado conectado estando él ya en el penal barbadillo interno con prisión preventiva así mismo señor abogado reitero que el permiso de salida de acuerdo al artículo 48 y usted lo sabe señor abogado señor abogado por favor no interrumpo los únicos requisitos para solicitar la salida son por enfermedad por nacimiento de los hijos por gestiones de obtención personal y para realizar gestiones de índole personal en ninguno de estos requisitos se enmarca el accionar de su patrocinado señor abogado señor abogado y usted también al parecer desconoce de que nosotros no estamos en un juicio oral donde si se da el contrainterrogatorio que su patrocinado quiere realizar eso usted lo va a tener que realizar en otra instancia en otro proceso de investigación este señor abogado no es un juicio oral este es un momento oportuno inclusive para que su defendido el investigado Pedro Castillo pueda esclarecer respecto de los presuntos actos ilícitos señor abogado es la última vez que le estoy reiterando todos estos principios de legalidad de celeridad así que siendo objetivo señor abogado su patrocinado en reiteradas oportunidades ha sido citado de manera virtual entonces si usted quiere decir que no dice la palabra presencial o virtual señor abogado estamos enmarcados nosotros en una ley en una norma donde especifica que solamente son cuatro los requisitos donde su patrocinado puede salir del penal en ninguno señor abogado en ninguno enmarca la situación en la que se encuentra hoy su patrocinado el investigado Pedro Castillo Terrones que está con prisión preventiva en el penal de Baradillo dicho esto señores congresistas vamos a dar inicio a la juramentación del señor Pedro Castillo Terrones considerando que ya ha sido fundamentado nuestra posición de manera legal y real lo que tenemos que hacer señor presidente es ¿quiere juramentar o no quiere juramentar? y luego nosotros tomaremos nuestras propias decisiones porque vamos a llamar por última vez al investigado Pedro Castillo para que tome un juramento de lo contrario vamos a proceder de acuerdo a ley y sería inclusive posible el inicio de una denuncia penal señor Pedro Castillo Terrones va a juramentar hoy ante esta comisión señor presidente el perú debe saber señor Pedro Castillo Terrones juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas juraré presencialmente señor presidente investigado Pedro Castillo Pedro Castillo Terrones no está acatando la disposición de la comisión de fiscalización se entiende que está entorpeciendo dilatando y obstruyendo esta comisión hoy estaba previsto su declaración para esclarecernos respecto a los presuntos actos de corrupción y lo que estamos notando hoy del investigado Pedro Castillo Terrones asimismo de la defensa técnica es entorpecer el desarrollo de esta sesión señores vamos a suspender brevemente la sesión y se valorará la actitud y proceder del investigado Pedro Castillo Terrones se suspende brevemente la sesión nos vemos en el próximo acá Gracias.